¿Cómo que tu esmalte de uñas dure más tiempo en principio? Todo depende del uso que le damos a nuestras manos, no es lo mismo hacer trabajo de escritorio que lavar platos. Sin embargo, hay una serie de consejos de la sabiduría popular que pueden ayudarnos a que nuestro esmalte favorito dure un poco más. Los revisamos. Revisa el estado del esmalte de uñas. Cuando usamos un esmalte demasiado espeso, en el pincel sale demasiado producto, el que deja una capa gruesa en la uña que no se seca con facilidad y es más fácil que se descascare. Recuperar un esmalte seco es muy fácil, basta agregar unas gotas de diluyente de esmaltes. Prefiere esmaltes que no sean desecados rápido. Los mismos ingredientes que hacen que los esmaltes sequen pronto, también los hacen pelarse más rápido. Antes de pintar las uñas, lava tus manos con jabón para eliminar cualquier rastro de aceites, cremas o suciedad. Limpia las uñas con un poco de quitaesmaltes, que eliminará los aceites de la misma uña y facilitará que el esmalte se adhiera a ella. Cuida el borde de las uñas. Si las uñas tienen bordecitos rotos que puedan engancharse en la ropa, el esmalte se descamará con ellos, de modo que para un acabado perfecto, asegúrate que las uñas están suaves por todos lados. Usa una base, dos capas de color y una capa superior. La base, que puede ser cualquier brillo incoloro, también sirve para proteger las uñas de esmaltes muy tintados. Encima, aplica dos capas de color y una capa incolora, la famosa top coat. Recuerda dar un toque final con el pincel horizontal en la punta, para protegerla de descamarse. Ten paciencia, espera al menos cinco minutos a que cada capa se haya secado por completo antes de aplicar una nueva. Utiliza guantes de goma para hacer todas las cosas de casa, como lavar los platos o limpiar el baño. Además de proteger tus uñas, evitarás a la piel de las manos el contacto con algunos productos limpiadores muy fuertes. Cuando te pintas las uñas de tu color favorito te sientes espléndida y elegante, pero cuando pasan unos cuantos días es posible que la capa de esmalte se descascarille, sobre todo en la punta de la uña, haciendo que tus manos tengan un aspecto desaliñado. La única solución es despintar y volver a pintar las uñas, un ejercicio un tanto costoso y que a veces no podemos realizar cuando queremos ya que el esmalte se deteriora a veces en el momento más inoportuno. Es cierto que la calidad del producto influye en el tiempo de duración del acabado, ya que cuanto mejor sea el pintauñas se adhiere mejor a la superficie de la uña. Sin embargo, existen una serie de truquitos que también pueden ayudarte a que se fije mejor el esmalte. Apúntatelos y disfruta de unas manos perfectas durante más tiempo. Uñas perfectamente limpias, la suciedad, grasa e impurezas que a veces se deposita sobre la uña, hace que el esmalte no se adhiera correctamente. Lava tus manos con jabón neutro y frota cada uña con un algodoncito impregnado de acetona 100% pura antes de aplicar el esmalte.